Que los niños bañándose, los niños bañándose. En la región de Guadalajara, en nuestra voz de nuestra guía turística. Ándale. Habla más reciente. Aquí vemos un globo que se está yendo y ya se fue. Aquí va Delia con su nieto, llamado Ángel. No miren esta la cámara. Estos son la fuente de no sé cómo se llame. Gente que no conocemos, a través de mí. A ver si hay alcanzos de fin o algo. Uy, chida. Hola, su vuelta para que vean sus mallas negras. Va caminando, porque se imagina que va en la playa. Y que se ve en la playa. Nadie lo sabe. Se baja por las escaleras. Ay, ya me mojé. En mi vida la había visto. Créanme. Esta señora nos dijo que grabáramos este video, pero no sabemos. ¿Quién es? No la conocemos. Nos pidió que grabáramos este. Nos dijo, mira. No soy de aquí. No soy de aquí. Y dice que esto es una laguna. Nadie le explicó que yo lo cuente. Y luego, como no es de aquí, y se le olvida que trae un teléfono en la bolsa y está timbrando. Que trae un teléfono en la bolsa y se le olvida que está timbrando. ¿En cuál, en el de en medio? 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 ¿En qué, en el de en medio? A que todo lo arruinó cuando lo comasca está Juan. ¡Suscríbete al canal!